Si tú te vas, no sé lo que pasará Yo sé que me dolerá, si tú te vas de mí No, por favor, tú no debes de partir No estoy listo al fin, para estar sin ti ¿Quién me dará calor en esas frías noches? ¿Quién me amará haciendo del amor de noche? ¿Quién llenará mi vida de tantas alegrías? Si tú te vas, ahora dime, amada mía ¿Quién curará este corazón herido? ¿Quién me cobijará si mi alma tiene frío? ¿Quién me cojera sus manos por mi piel? ¿Quién me acariciará como tú, dime quién? La soledad no te lo soportar No te lo soportar No te quiero gritar Por ti llora el amor No miras La sed de mi cuerpo Y me miras Como a un amigo más Lloran Lloran Que rabia mis sentimientos No poder ya decirte Lo que mi alma quiere gritar Llora el amor Que te enojo Que te enojo Que te enojo Sufra el corazón Pues tienes otro amor La soledad La soledad No te lo soportar No te lo soportar Y te quiero gritar Por ti llora el amor Te dormiste en mis brazos Después de hacerte el amor Y pude ver tu cara Con un rayito de sol No dejo de mirarte Eres una obra de arte Un cuadro que me ha regalado Dios Me muero por besarte Pero voy a aguantarme No quiero despertarte Corazón Dios te hizo con tanta belleza Eres perfecta De pieza a cabeza Dios te hizo con tanta belleza Eres un ángel Una obra maestra Porque nadie en este mundo Alguien con tanta perfección Que eres una obra maestra Si por ti he vuelto a vivir Soy capaz de morir por ti Por solo hacerme sentir Que aún no he muerto Y puedo sobrevivir Con tan solo pensar en ti Aunque ahora de mí Te encuentres lejos Para que no lo voy a negar Si me duele Nuestra separación Me confié Me confié Hoy me duele aceptar Ver que ya nada se puede remediar Si acabo Estoy demasiado herido Regresar No lo puedo ni pensar Me cansó tu actitud Indiferente Y volver Y volver sería Volvernos a pelear Porque no fue una aventura Lo que pasó entre los dos Para ti fue una locura Solo noches de pasión Si hubiéramos sido amigos No estuviera tan dolido A mí no me da lo mismo Si estás o no estás conmigo Te lo vuelvo a repetir Para evitar el sufrir Hubiéramos sido amigos Quisiera poder cambiar la situación Construir un mundo solo para ti Hey Dime que debo hacer para no estar así Dame una solución para ya no sufrir Todo esto es deprimente Tú Estás encadenada a otra relación Pero lo peor de todo es que también te amo Y no te aparto de mi mente Daría todo por ti Sabes tú que pasó Que nos fue sucediendo Se nos fue derritiendo la pasión En cada momento Ya no hay canciones de amor Que hablen de lo nuestro Hoy solo son de despecho Y de venganza Que pasó Yo me imagino Que ya tienes otro amor Aunque yo no tengo el mío Te confieso Yo te amo Y es mejor Cortar esta relación Y no terminar odiando No seamos dos extraños Aún te amo Aún te amo Y te deseo todavía Si creo te amo Tan solo espero algún día Reencontrarnos Y darte todo, todo lo que ayer emí Aún te amo Aún te amo Y me contagia tu alegría Al recordarnos Como reíamos de la vida Al amarnos Todo lo bueno Yo me recuerdo de ti Aún te amo Él se cree que eres mía Y te ama de verdad Pero tú Chiquilla linda No imaginas No Lo que te ama Este corazón A ti Y que al mirarte Se estremece el cuerpo Tú No sabes que ya fuiste mía No Que cada noche yo te doy mi amor Y tú Alma desnuda me ha correspondido Como quisiera que estuvieras aquí Para hablar contigo una vez más Quisiera acariciarte Y besarte una vez más Dime Dime que quieres que yo haga Ahora que no estás aquí Quiero seguir yo con mi vida Pero no puedo olvidarte a ti Ya me he mentido muchas veces Que yo puedo seguir sin ti Porque te fuiste de mi vida Y me dejaste solo aquí Y ahora ¿Qué hago yo sin ti? Me encantaría Volar en tu cielo Pero las cosas no son como yo las quiero Me encantaría hacerte el amor Pero no debo Hay una lucha entre conciencia y el deseo Me encantaría Me encantaría Beberme tus sueños Y despertar tan cerca de tu tibio aliento Me encantaría regar la flor de tu desierto Lo digo con el corazón A pecho abierto Solo por ella soy Romántico, incurable Hable De corazón preciso A veces solitario Loco y enamoradizo De corazón bobeño Mi fantasía soñada Deseoso de caricias Con el alma Con el alma enamorada Te extraño Hasta la alboba me parece oscura Creniendo toda la luz encendida Te extraño Siempre me faltas querida Cuanto daría por volverte a ver Te amo Y hasta mi copa muestra su amargura Nada me sabe falta tu ternura Y la pasión Y la pasión que me das con tus besos Porque te amo tan solo seré Un solitario amante ¿Cómo está él? No digas nada Si se te nota en la cara La felicidad La felicidad que irradias Lo dice todo por ti Hoy este encuentro Tiene mucho de valor Digo cuando menos para mí Porque estaba ciego Y no vi todo ese amor Que tú me brindaste a mí Hoy este encuentro Tiene mucho de dolor Porque sé que él me ganó tu amor Ese que por tanto Por cobarde yo perdí Me perdí Me perdí por mi Te doy Salí corriendo Lloré Escondiendo Un gran soledad Hubo la culpa Tuyo Y ya nunca pude explicar Que estaba libre de culpa Libre de culpa Libre de todo Libre de todo Que eso no haría nunca Por lo sincero Que era mi amor Y que eran puras calumnias Puras envidias A nuestra unión Se salieron con la suya Que ahora no puedo Conmigo Y conmigo A nuestro cuerpo A tiempo como el reloj Ahí no había mitades Ni había más complementos Y nada nos subraba Ni un pedazo de cuerpo Al despertar Dije Era un sueño Y hoy Tengo ganas De ti ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.